De 11 a 50, 10 multas. Eso está establecido en la ley. Los rangos, igual que los rangos de pena privativa de libertad, están establecidos en la ley. Ahora se establecieron. Entonces yo, enfrentado a eso, decir ya, si mi día multa vale, supongamos, 120 mil pesos, entonces yo sé que si cometo ese delito que tiene asociado a esa pena, puedo exponerme como pena pecuniaria, como multa, a un máximo de 50 por 120 mil pesos. Ese es el cálculo. Pero a lo que apunto es que más allá de que nos convenza o no nos convenza, está inspirado por ese tipo de evaluación. Ahora, uno dirá... ...de la ley 21.595 de delitos económicos recientemente aprobada. Presentamos a Verónica Rosenbluth. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Penal de la Universidad de Pompó, Fabra y Universidad de Barcelona, España. Durante 10 años se desempeñó como abogada asesora de la unidad especializada en delitos económicos de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Es profesora del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordinadora del Diplomado en Derecho Penal Económico de la misma facultad y profesora invitada a postítulos de diversas universidades en materias de delincuencia económica y reforma a la Ley de Delitos Económicos. También de responsabilidad penal de las personas jurídicas, responsabilidad penal de los miembros de gobiernos corporativos y delincuencia informática, entre otras materias. Desde hace 7 años se dedica al ejercicio libre de la profesión en materia penal económica como socia del Estudio Jurídico Moreira, Rosenblut y Compañía Limitada. Ángela, Ángela Toso, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Icoportales y doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con diversas publicaciones en materia de prevención del lavado de activos, medios de pago empleados en operaciones de comercio exterior, gobierno corporativo y modelos de compliance, entre otros temas relacionados con la regulación económica. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, es directora del Diplomado en Compliance y Gestión de Riesgos en la Empresa y directora de la Revista de Derechos de la misma Casa de Estudios. Max Montesino, Max es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, cuenta con una maestría en dirección financiera y un diplomado en Administración de Riesgos en la empresa de la Universidad Adolfo Ibañez. También tiene una maestría en Inteligencia Estratégica de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Con más de 20 años de experiencia en importantes empresas nacionales e instituciones públicas dirigiendo áreas de prevención del lavado de activos, cumplimiento, control y riesgo financiero. También finanzas, inversiones en el rubro bancario, pensiones, seguros y entes reguladores sectoriales. Actualmente se desempeña como gerente de lavado de activos y cumplimiento del Banco Itaú Chile. Y nuestro moderador, Hugo Caneo, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en leyes en la Universidad de New York. Fue asesor del Ministerio de Hacienda, director de Empresas Públicas y Privadas, consultor y asesor del Banco Mundial en materia de gobierno corporativo y empresas estatales. Ha prestado servicio en tal calidad en Jamaica, Rumania, Brasil, Perú, Zimbabue y Chile. Por cerca de 11 años fue jefe del área de cumplimiento de mercado y abogado senior de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, hoy Comisión para el Mercado Financiero. Ha ejercido la docencia de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Adolfo Ibáñez, del Desarrollo, Andrés Bello y Universidad Mayor. Bueno, actualmente es asesor de entidades y empresas reguladas del mercado de valores y seguros, de seguridad social y de entidades públicas en procesos de mejora de gobierno corporativo, procesos de licitación de obras y concesiones públicas y de auditoría legal, fraude y cumplimiento. Muchas gracias a los cuatro. Y ahí que comenzamos ya el nuevo panel. Muchas gracias especialmente por la presentación, es bastante extensa, así que vamos a tratar de hacer la nota en extensa esta vez. Quisiera solamente darles como el contexto del objetivo de este panel y aquí hay que tener presente que a nivel latinoamericano se han ido incorporando distintas legislaciones que van estableciendo lo que es la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas y aquí no solamente empresas sino que también cualquier organismo o estructura que tenga algún tipo de organización con fines empresariales y dentro de eso tenemos experiencias que van desde Chile fue el país pionero, partió el año 2009 y de ahí se fueron sumando una serie de países entre México, Perú, también Costa Rica, el último país que por lo menos en el 2019, no me consta otro, pero ahí puede ser. Y en el ámbito administrativo, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas que es Colombia y Brasil. Dicho eso, ¿cuál es el impacto? El impacto es fundamentalmente que actividades de personas naturales cometiendo delitos se contagian, si es que ya estamos hablando del tema de pandemia o de enfermedades que se contagie esa responsabilidad a la persona jurídica directamente, sin perjuicio de que hay responsabilidad penal de la persona natural y también de la persona jurídica. Chile, el 17 de agosto de este año, se publica un nuevo cuerpo legal, que es un cuerpo bastante rígido, y que para hacer, vieron esto, por lo menos en todas las reuniones que me ha tocado participar, encarece profundamente los costos dentro de las organizaciones, por todo el ámbito de cumplimiento, y aquí justamente el objetivo es que los panelistas nos puedan justamente hablar de eso, del tema de los cumplimientos, de cómo nos podemos hacer cargo de eso y de esos desafíos que se enfrentan, y especialmente, porque lo que se ve en la experiencia latinoamericana, es que los distintos países han ido incorporando este tipo de normativa, e incorporando cada vez más actividades delictuales que contagian responsabilidad a la empresa, y por si acaso aquí no estamos hablando de asociaciones ilícitas o asociaciones criminales que quieran cometer delitos, o una empresa que se crea para cometer delitos, sino que en el curso de la empresa, en el curso del negocio, ocurre o se comete algún delito por alguna persona de la organización, o incluso ahora, y aquí lo van a explicar con más detalle, básicamente tercero, contratista, u otro tipo de empresas que presten, o personas que presten servicio a un dueño de obra de faena o empresa principal. Dicho lo anterior, eso como solamente presentación, quisiéramos partir con Ángela, y básicamente la nueva ley, partiendo de esta base, no se limita a la posibilidad solamente de cometer delitos por parte de ejecutivos principales o directores, que era un poco lo que había visto nosotros como aplicación de jurisprudencia, básicamente las sanciones iban para personas que tenían altos cargos dentro de la empresa, ahora básicamente es cualquier persona, cualquiera se da a su rango, y adicionalmente personas incluso que están fuera de la misma. ¿Cuál es el impacto que tú visualizas respecto a lo que va a ser en las preocupaciones del gobierno corporativo y también en el ámbito de lo que va a ser las distintas instancias dentro de la empresa para hacerse cargo de estos nuevos desafíos? Muchas gracias, Hugo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Ciclo de Riesgo, a Hernán, y bueno, y en relación con lo que tú preguntas, efectivamente hoy para las empresas es una gran preocupación el adaptarse a esta nueva ley de delitos económicos, y en relación con lo que tú preguntas, efectivamente, hasta esta nueva ley de delitos económicos existía un elenco, más o menos cerrado, de sujetos que podían generar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Estos sujetos eran, entre otros, los administradores, los representantes, los ejecutivos principales, los dueños, y quienes en general tenían labores de dirección y supervisión, y todos quienes estaban bajo estas personas, bajo esta dirección de supervisión de estos sujetos, por lo tanto, era algo más bien restringido, si se quiere. Podríamos decir que esto no, en principio, fue útil, fue útil para la implementación de la ley, creo yo, ¿por qué? Porque el hecho que se mencionara a estos sujetos, de alguna forma, motivaba a las empresas a implementar este tipo de modelo, y a comprometer a la cúspide de la organización, esto incluso tiene un nombre en compliance, at the top, de involucrar a la cúspide de la organización en las acciones que se toman en materia de compliance. Sin embargo, también es cierto que desde el punto de vista de la posibilidad de comisión de delitos, es una visión más bien estrecha, porque se pueden cometer delitos a través también de otras vías, la persona jurídica puede cometer delitos a través de otras vías. Y la nueva ley apunta un poco a eso y amplía el rango, estableciendo, en primer lugar, que todos aquellos que ocupen un cargo, una posición, una función en la organización, pueden hacer responsable penalmente a la persona jurídica en primer lugar. pero además, va más allá, estableciendo que también pueden hacer responsable a la persona jurídica aquellos que prestan servicios, le prestan servicios gestionando asuntos suyos ante terceros. O sea, cuando se externalizan, por ejemplo, ciertos servicios, podría caber aquí. Y también incorpora y quiere alcanzar, y lo señala de forma expresa en la historia de la ley, si quiere alcanzar también a las sociedades que forman parte de un grupo empresarial, las sociedades relacionadas. Bueno, dicho eso, y entendiendo el alcance que esto, la ampliación del alcance que esto implica desde el punto de vista de cómo se debe abordar esto desde el gobierno corporativo, obviamente que esto va a depender de la organización, del tipo de organización jurídica ante la cual nos encontremos, es diferente. Pero claro, si pensamos en una sociedad anónima, desde luego que nosotros sabemos que quien administra la sociedad anónima por ley es el directorio, ya, es el directorio. Y el directorio, desde luego, delega alguna de esas funciones en ahora, él o los, oficiales de cumplimiento, pero no por eso el directorio deja de cumplir con las funciones que le son propias, ya, que le son propias. De hecho, no hay que, no tenemos que confundirnos en ese sentido, en la circunstancia de esto de que el legislador ahora hizo esta ampliación y dejó de mencionar a estos sujetos que estaban en la cúspide, no quiere decir que sea un relajo por parte de la máxima autoridad administrativa, eso hay que tenerlo bien claro. de hecho, el tone at the top hoy día rige más que nunca, lo que pasa es que se le agrega, podríamos decir, el tone at the middle, digamos, y también el compliance con terceras partes, o lo que se denomina el third party compliance. Pero el tone at the top sigue ahí. Y en ese sentido, hay que comprender que el directorio en tanto órgano administrador y los directores cumplen, inevitablemente, una función de aprobación de las normas, de las políticas, de los procedimientos y además de su supervisión periódica. Por lo tanto, el oficial de cumplimiento en ese contexto lo que hace es estar en la operativa del día a día, pero no por eso el directorio hace dejación, digamos, de su función. Y si vamos ahora a esta nueva ampliación hacia los terceros, podríamos decir, ahí lo que hay que considerar es que evidentemente va a haber que imaginarse o representarse las posibilidades de que estos servicios que se externalizan a través de esta externalización se pueda cometer algún delito y eso involucrarlo o incorporarlo, incluirlo dentro de los mapas de riesgo. Eso va a significar, me parece, inevitablemente, la revisión también de los contratos con quienes se han externalizado estos servicios para revisar que las funciones que ahí se les han asignado estén correctamente delimitadas o determinadas y sobre esa base poder calibrar los riesgos e incluirlos eventualmente en los mapas. Pero claro, lo que sí significa un desafío mayor, me parece, lo que sí significa un desafío mayor es hacer realidad algo que hasta hoy día existe muchas veces en el papel, en los contratos con los proveedores con quienes prestan servicio y es que en los clausulados de esos contratos se suele establecer que estos proveedores, que estos prestadores de servicio deben contar con modelos de compliance similares a los que tiene la empresa a la cual le prestan servicio. Y eso hoy día en muchos casos queda en el papel. Entonces, llegó el momento de avanzar realmente, ¿no es cierto?, en una debida diligencia o de fortalecer, porque hay empresas que han ido trabajando en esa línea, de fortalecer la debida diligencia en relación con estos prestadores de servicio. y bueno, y hay una cosa, sí, una observación, sí, en relación con la ley que me ha llamado la atención, es que, claro, si entendemos que hay que fortalecer la debida diligencia en relación con los proveedores, de luego que no es algo sencillo, es fácil decirlo, difícil hacerlo, porque muchos de estos proveedores a veces son pequeñas empresas, empresas de menor tamaño, que no cuentan con los recursos suficientes para poder implementar este tipo de programas, lo que va a requerir de una actitud colaborativa entre empresas de mayor y de menor tamaño para hacer realidad esto, compartir experiencias, conocimientos, eventualmente, ¿no es cierto?, hasta colaborarles en auditorías de programa, porque aquí están arriesgando, está arriesgando no solamente el proveedor, desde luego, está arriesgando, ¿no es cierto?, la empresa a la cual le presta servicio, hay un riesgo ahí latente. Y claro, como les decía, esto puede ser algo que parece fácil de conseguir en la teoría, pero no fácil en la práctica, y ahí es algo que me llama un poco la atención de la ley en el sentido que pareciera que al estar alcanzando a estos terceros y en estas circunstancias que estamos hablando, puede ser que sea una motivación en muchos casos para no externalizar tantos servicios. Y por otro lado, y por otro lado, da otro efecto que eventualmente se podría producir y que no creo que haya sido el esperado con la ley, me imagino, y es que, claro, si se trata de tener un socio de negocios con el cual se establecen ciertos estándares de cumplimiento mínimo, es mucho más fácil hacerlo con alguien que forma parte del mismo grupo empresarial que con un tercero independiente. Con lo cual, tal vez se está fomentando el aumento o el crecimiento de estos grupos empresariales frente a un proveedor totalmente independiente. Pero es una observación que podría ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, quisiéramos pasar a Verónica y especialmente por algunas cosas que tú habías mencionado y un elemento central dentro de lo que plantea la ley es el modelo de prevención. El modelo de prevención permite eximirse de responsabilidad pero no es solamente tener, como tú decías, un modelo de papel o hay que decir, tú te referías a los contratos con terceros que fuera solamente papel, sino que tiene que ser un modelo de prevención que sea efectivo, o sea, adecuado y efectivo. Entonces, dentro de ese contexto de adecuado y efectivo y quisiéramos saltar a Verónica, ¿cuál es básicamente la visión que tú tienes respecto de eso? ¿Cómo podríamos nosotros acreditar esa efectividad respecto de eso? Bueno, antes de responder agradecer también la invitación a participar en este conversatorio. A ver, aquí es difícil que uno vaya a dar la fórmula, la Coca-Cola, ¿no es cierto? De qué es lo que hay que hacer o dar la receta. Pero, tomándome algo que comentaba Ángela, la lógica de esta modificación para después responder el punto de ampliar el círculo de sujetos que eventualmente pueden gatillar la responsabilidad penal fundamentalmente a estas personas que gestionan asuntos míos frente al tercero y eso es importante, justamente tiene que decir lo que tú decías, Ángela, de quizás la lógica es no externalizar tanto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se quiere evitar? Que las empresas, en el fondo, lo que hagan es sacar de su ámbito de riesgo aquellas actividades que precisamente son más riesgosas a través de la tercerización. Esa es la idea, es decir, yo tengo que manejar mis riesgos y no puedo delegar en un otro para tratar de sacar de mi esfera de gestión actividades que son riesgosas. Entonces, desde el punto de vista de esa relación, yo creo que lo adecuado del modelo es tratar a esa persona como si fuera uno más de mis colaboradores. Es decir, yo por un modelo de relación contractual o comercial como sea, he decidido externalizar esa función, pero se trata de una función que perfectamente yo podría hacer como empresa. Entonces, una forma de manejar absolutamente ese riesgo es dejar de externalizar u otra forma es considerar a ese tercero efectivamente como si fuera un colaborador más y considerarlo como un foco de riesgo desde mi modelo de prevención de delitos. Ahora, respecto de la ampliación a este otro ámbito que son los sujetos que trabajan en empresas relacionadas, nuevamente, ¿la idea cuál es? La idea es primero evitar que en aquellas estructuras matriciales los modelos de prevención de delitos operen como cortafuegos entre cada una de las filiales. Entonces, en el fondo la matriz toma palco y están supuestamente limitados los riesgos a los modelos de prevención de delitos cada una de las filiales y no irradia o no impacta eventualmente a la matriz o a las otras sociedades cuando esos riesgos se concretan. Entonces, la idea nuevamente es que el órgano matricial o en general adopte un modelo de prevención de delitos que considere a todas aquellas estructuras o sociedades que están relacionadas por participación o propiedad. Esa es la lógica. Y también evitar una práctica que es muy habitual al día de hoy que muchas veces se diseña un modelo de prevención de delitos y copy-paste en todas las filiales. Entonces, la idea y me parece importante comentarlo porque muchas veces entendiendo más allá que podamos estar de acuerdo o no, ¿no es cierto? O que coincido con lo que le dices tú, Hugo, que efectivamente supone una carga financiera importante, sobre todo por el tema de la obligación ahora de las autorías externas, ¿no es cierto? Podemos estar de acuerdo o no con la evaluación, pero me parece que es importante este diagnóstico tenerlo presente cuando uno justamente va a pensar cuáles son los nuevos mecanismos de control de riesgo que podrían hacer que el modelo de prevención de delitos fuera efectivo y adecuado. Ahora, ¿qué parámetro nos da la ley? La ley nos da parámetros que son genéricos pero son parámetros. Ya en el fondo nos dice que este modelo va a ser efectivamente implementado o adecuado conforme tamaño, recurso, complejidad, giro y actividades que realice la compañía. Es abstracto, evidentemente, ¿no es cierto? No nos da garantía de que en la práctica nuestro modelo vaya a ser o vaya a ser considerado eficiente, pero por lo menos nos traza algún tipo de marco en que nosotros podemos confiar que si no nos movemos de ahí y gestionamos adecuadamente vamos a poder estar bien. Ahora, ese modelo dice la ley ¿no es cierto? se va a considerar adecuado eficiente cuando cumpla con ciertas cosas. ¿Cuál es la buena noticia dentro de las malas noticias ¿no es cierto? que en general para la gestión de riesgo de las empresas y la responsabilidad penal vienen con esta ley que como muchos de ustedes saben habrán escuchado efectivamente al día de hoy los pilares de este modelo no cambian es decir aquellos de ustedes o sus empresas que ya vienen trabajando en modelo de producción de delitos la verdad es que los cuatro pilares fundamentales no cambian están reformulados en términos yo diría más bien semánticos pero seguimos con los cuatro pilares que es detección de actividades de riesgo elaboración de política nombramiento de una persona encargada y auditoría o sea los cuatro pilares siguen la misma línea y en esa medida el desafío no está en reestructurar completamente los modelos de prevención porque la óptica es la misma sino que efectivamente ver cómo nos hacemos cargo de estos nuevos focos de riesgo un elemento importante que justamente Verónica está planteando se refiere a cómo nos hacemos cargo de esto y uno de los temas importantes es solamente para fortalecer lo que justamente está diciendo Verónica y también lo está expresando Ángela elemento básicamente de esa mayor responsabilidad que nos viene a imponer esta legislación y aquí solamente yo voy a hacer una cosa numérica no más por si acaso pero básicamente se incorporan muchos más delitos bases o sea nosotros hoy conocíamos más de ya los actuales modelos de prevención se tenían que hacer cargo de 20 más de 20 delitos bases 24 o 25 pero hoy va a aumentar a más de 220 delitos nuevos y si lo vamos por tipos penales son más de 400 tipos penales nuevos o sea va a ser ahora eso no significa que quiere verse loco haciéndose cargo de todo y cada uno por si acaso ahora y ahí es donde cobra nuevamente importancia el modelo y aquí quisiéramos saltar a Max que precisamente si nos pudiera explicar básicamente el primer punto del rol que aquí va a tener mucha importancia el oficial de cumplimiento por una parte como tú lo visualizas cuáles van a ser los nuevos desafíos que se tienen que hacer cargo y allí yo creo que ya también lo decía Ángel también lo decía Verónica del ámbito del tono de top y por otra parte cómo esto deberá modificarse o sea cómo tú ves cómo estás visualizando el modelo de prevención y que justamente Verónica lo mencionaba o sea no es que tengamos que hacerlo de nuevo todo especialmente el ámbito financiero al que tú perteneces ya ha sido el más avanzado y tiene las mejores prácticas en este ámbito pero va a tener que hacerse algún tipo de evaluación o no ahí lo dejo volanteado Max Gracias Hugo gracias por la invitación también a Ciclo de Riesgo y me voy a tomar de las palabras tanto de Verónica como de Ángela respecto a ciertos puntos efectivamente en términos prácticos los cuatro pilares no cambian es exactamente lo mismo pero lo que cambia es el alcance pasamos de 20 delitos a más de 400 figuras delictivas en el primer ejercicio que hicimos como banco nosotros llegamos a un proceso de limpieza donde pasamos de estos 400 ilícitos a cerca de 300 aproximadamente que eventualmente le podrían aplicar al banco entonces claro hay una disminución de un tercio respecto a la masa total pero uno tiene que calcular un poco la matriz si antes eran 28 delitos 24 delitos por no sé 20 procesos críticos hoy día tengo 20 procesos críticos por 300 delitos entonces cambia efectivamente el proceso es un proceso que además y a propósito de lo que mencionaba Verónica respecto a la responsabilidad sobre las filiales puedes tener un modelo súper fuerte súper riguroso en la matriz pero finalmente tu modelo va a ser tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena entonces para los que tenemos filiales ojo con que ese modelo fuerte tiene que ser igual de fuerte en la fundación tiene que ser igual de fuerte en la filial de cobranza tiene que ser igual de fuerte en la administradora general de fondo y muchas veces como no es el negocio central y más bien esos son canales para poder captar clientes se dejan un poco de lado y no son tan mirados y además porque no mueven tanto dinero uno dice oye en realidad la exposición al riesgo es menor pero en realidad esa exposición al riesgo menor se termina transformando al revés en la exposición mayor y que te puede rebotar como banco entonces la responsabilidad sobre las filiales ojo con eso ahora el proceso de revisión como digo parte primero con esto de disminuir o de alguna forma ver cuáles de todos estos delitos se le aplican efectivamente de acuerdo al negocio que tienen con el sector a los clientes efectivamente en cuáles puede estar hay evidentemente delitos que son de alguna forma medio chiquis o que uno tiene que pensar en dos o tres delidades donde eventualmente se le podrían aplicar por ejemplo en delitos medio mentales uno en principio como banco dice no, no me aplica a los delitos medio ambientales pero eso es más bien una empresa extractiva una carbonífera alguien que se dedica a la extracción de petróleo pero pucha si yo recupero un terreno que tenía y lo dejo a lo mejor en arriendo y esa persona que tiene en arriendo el terreno lo ocupa como vertedero ilegal soy responsable o no como empresa entonces nos hace pensar que no es tan fácil no es tan directo la vinculación con los delitos y hay que dar dos o tres vueltas adicionales el rol del compliance resulta que ahora como se amplió este tema temas de ciberseguridad tributaria temas de delitos de mercado financiero temas medioambientales temas laborales el oficial de cumplimiento no es superman el oficial de cumplimiento tiene o es generalmente abogado o ingeniero comercial y su conocimiento es limitado respecto a ciertas actividades por tanto la ley propiamente también lo reconoce y ahora señala que va a haber diversos responsables que van a tomar la tarea del oficial de cumplimiento entonces eventualmente el oficial de cumplimiento actual se va a tener que transformar en un articulador más aún de lo que era hoy día con el especialista en ciberseguridad con el especialista en temas legales laborales el especialista en tributaria entonces nos obliga a generar todo un conjunto de vinculaciones mucho más fuertes mucho más enfocadas finalmente en el riesgo que estamos mirando un proceso además que tampoco no es no es rápido nosotros como banco llevamos aproximadamente tres meses ya trabajando desde el minuto en que salió la ley hubo antes un proceso de sensibilización con el directorio con el comité ejecutivo para el efecto de allegar los recursos muy importantes que el compliance y todas las figuras de trabajo tengan los recursos necesarios para poder hacer su trabajo donde estamos asesorados por un estudio de abogados también porque evidentemente no tenemos conocimiento respecto a los doscientos y tantos tipos penales nuevos que se están agregando entonces ese es un poco el panorama de trabajo y que después va a implicar una vez que ya tengan ese levantamiento listo cambios en procesos eventualmente cambios en política y procedimientos que no se habían visto en un principio transformar también este modelo de prevención del delito y dejarlo expresamente en los contratos de trabajo de que la gente cada una de las personas que componen la organización lo conoce adhiere y fue de alguna forma capacitado también dentro de ese modelo esa es un poco la tarea que nos queda por delante y tenemos de aquí hasta agosto del próximo año para dejar esto funcionando gracias gracias Max también y ahí quisiera volver Ángela respecto del modelo de prevención porque Max justamente nos plantea los desafíos imagínense ya tres meses y estamos trabajando y ahí tenemos equipos multidisciplinarios trabajando en esto y ahí volviendo a la cantidad de delitos y por si acaso volviendo nuevamente a la gravedad y aquí yo la verdad siento que es tu opinión personal por si acaso la verdad esta es una ley que tiene el gran riesgo de poder congelar a las organizaciones o sea paralizarlas porque de hecho ya me han escuchado en varias reuniones me han dicho bueno ¿qué sentido tiene esto? o sea mejor nos vamos para la casa cerramos la empresa porque se me ha de que estar preocupado de todas estas dimensiones y aquí la idea es que justamente eso no ocurra entonces volviendo a la eficacia del modelo en particular cómo debiera medirse y evaluar igual ha habido jurisprudencia hay algunos casos no con la nueva ley pero sí con lo que fue la ley 20.393 en su versión que sigue vigente todavía porque esto por si acaso se hizo un diferimiento entre lo que es para los delitos que empiezan a regir para personas natural versus los cambios para efectos de la ley 20.393 que es la que aplica a las organizaciones y eso parte el próximo año primero de septiembre primero de septiembre va a ser exacto entonces dicho eso la visión que tú nos pudieras compartir y porque aquí un poco es bueno cómo nos ayuda a no congelarnos o sea no tener el susto de oye si es que mejor hago nada porque la responsabilidad por si acaso igual uno es por hacer y por no hacer somos igualmente responsables cómo tú nos podrías ayudar en este ámbito de la efectividad del modelo qué cosas deberíamos tratar de hacer bueno en primer lugar bueno en primer lugar tomarme un poco de las palabras tanto de Verónica como de Max en el sentido de que el programa como programa las pilares siguen igual si eso no ha cambiado lo que sí cambia es el alcance y cambia bastante eso también es cierto cambia bastante y claro una de las cuestiones que se pone énfasis en esta nueva normativa es en que los programas sean efectivos de esto se señala que la persona jurídica no será responsable penalmente en la medida será responsable penalmente en la medida que el delito que se cometa haya sido favorecido o facilitado por la falta de la implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de delitos sin embargo no aclara con detalle que lo que se entiende es una implementación efectiva aun cuando luego se refiere a lo que sería un modelo adecuado y el modelo adecuado sería aquel que contiene estos pilares y en definitiva los elementos que aparecen enunciados de forma bastante mínima a mi opinión en el artículo cuarto de la ley pero ahí a propósito de eso señala que se debería comprometer la persona jurídica seria y razonablemente a cumplir o a recoger estos elementos eso ser y razonablemente nos lleva a la efectividad de alguna manera pero esa es la referencia que tenemos en la ley sin embargo aquí hay que recoger lo que establecen hoy día los principales estándares internacionales actualmente en uso en materia de compliance y también la experiencia que se ha desarrollado al respecto y cuando el legislador o la ley quiere decir efectivamente implementado a lo que está apuntando es que se debieran evitar los denominados programas de compliance de papel o cosméticos que se le llaman paper compliance o fake compliance y que se leen a la palestra en casos que nosotros hablamos de la jurisprudencia se leen a la palestra a propósito de casos como corpesca supermercados también se habló del tema de la efectividad en algún momento en otro ámbito libre competencia bueno y en ese sentido si dejar claro que el hecho de que se cuente con un programa de compliance efectivamente implementado no quiere decir en ningún caso que el programa de compliance sea infalible de hecho si se equiparara esto a que sea infalible no tendría ningún sentido que el legislador dijera mire si usted se encuentra en una situación de una persona jurídica que puede haber cometido un delito usted podría exonerarse de responsabilidad de su programa efectivo dicho en otras palabras por más efectivo que sea un programa no es infalible y así lo está entendiendo también el legislador y esto de la efectividad ha sido una preocupación desde hace ya tiempo por el interior de las empresas y si bien el nuevo articulado de la ley 20.393 no hace remisión por supuesto de ningún tipo de estándar en concreto si es cierto que en la industria ya se utilizan por parte de las empresas estándares en relación con la efectividad por ejemplo se puede aludir a la norma ISO 37.301 de 2021 que se refiere a diversos aspectos que pueden contribuir a fortalecer la efectividad de hecho hay norma chilena ahora de esta ISO de ahora 2023 otro instrumento que se suele utilizar es un instrumento elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos dirigido a los fiscales que realizan investigaciones corporativas cuya última actualización es de marzo 2023 y que ahí también aparecen algunos factores que pueden incidir en la efectividad por ejemplo lo que tú señalabas recién Max hace un rato el hecho de que la máxima autoridad administrativa designe ahora él o los oficiales de cumplimiento que deban ser independientes por una parte y además de entregarle recursos necesarios para desarrollar su labor eso es una señal de un programa efectivo o sea que no está solamente indicado en el papel sino que efectivamente estaría funcionando ese recurso suficiente otro factor podría ser por ejemplo si el sistema como sabemos que no es infalible pero que al menos tenga la capacidad y una buena capacidad de detectar oportunamente las irregularidades y eso también sería un indicador digamos de efectividad que si ocurre una irregularidad se asignan por parte de la organización recursos suficientes para una investigación rápida y eficaz si existen patrones de irregularidades todos esos son factores que se podrían recoger de estas guías pero no estoy queriendo decir en ningún caso que la ley remita a eso pero es una ayuda es una ayuda en lo que se puede trabajar para fortalecer la efectividad nuevamente yo quisiera reforzar pero mira todo lo que nos está diciendo Ángela esta cuestión es caro mayores costos nos vamos a hacer más burocráticos y la verdad nuestra organización va a ser una cosa bastante obesa se ha dicho suena bien esta cosa es de fuera pero cuando estamos pensando muy bien en los negocios la idea es básicamente hacer negocio y solamente para reforzar la importancia de lo que dijo Ángela quisiera y aquí recurrir a la experiencia de Verónica en un concepto que la verdad se ha dicho es muy controversial no controversial en cuanto a existe y por si acaso esto es una cosa que está establecida en la ley pero que es el concepto de los días multas o sea básicamente ni siquiera hablemos de la sanción penal sino que básicamente hablemos esta sanción penal pero de la multa su cálculo y a mí una de las cosas que más me produjo una sensación de que esta es una ley robespiriana o sea en mi sentido robespir por ese caso revolución francesa y guillotina es que el día multa tiene distinta consideración y aplicación de acuerdo a lo que tú nos vas a decir Verónica sí para dar un poquito contexto a lo que estaba planteando Hugo a ver esta ley de delito económico que como bien decía Hugo respecto de la responsabilidad de las personas naturales de los delitos que podemos comer cualquiera de nosotros no una empresa ya está vigente efectivamente la modificación respecto de la responsabilidad penal de las empresas se difirió para un año pero uno de los principales diagnósticos que inspira esta reforma se refiere a considerar que la respuesta del sistema penal frente a la incuencia económica no es adecuada y uno de esos diagnósticos se refiere particularmente a la pena de multa desde siempre cuando uno ve los delitos como están descritos la mayoría de ellos se da cuenta o muchos de ellos que no solamente tienen asociado lo que se llama una pena privativa de libertad lo que todos entendemos que cuando una persona se fue a la cárcel sino que muchos de estos delitos y particularmente en materia penal económica tienen también asociada una pena de multa y al ser pena significa que eso tiene que cumplir algún tipo de finalidad es decir cuando nosotros pensamos o tenemos temor porque si cometemos un delito nos podemos ir presos eso tiene un efecto disuasivo en nosotros o por lo menos eso se pretende que en realidad todos hagamos un cálculo digamos que me puede salir un poco caro cometer un delito porque me puedo ir preso como la multa también es una pena la aspiración es que también cumpla una finalidad en ese sentido de disuasiva entonces el diagnóstico era este cumple esa finalidad disuasiva cuando yo por ejemplo frente supongamos una estafa de no sé 3.000 UF la pena de multa a la cual me arriesgo son 20 UTM esa es la pregunta ¿cumple alguna finalidad de cara al sujeto que debería haberse disuadido de cometer el delito? no cumple ninguna finalidad y esto lo estoy diciendo porque la regulación general salvo ámbitos que habían sido recientemente modificados como libre competencia que ahí hay multa bastante más interesante en el resto de los delitos la gran mayoría las multas estamos hablando de eso que no pasaban de las 30 UTM 40 UTM entonces cuando uno piensa en la delincuencia económica de cierta envergadura se da cuenta que finalmente esa pena termina siendo testimonial porque no cumple ninguna finalidad nadie va a ser disuadido de cometer un delito económico a gran escala si el costo no cierto pecuniario son no sé un millón doscientos frente a lo que el beneficio que yo potencialmente puedo obtener si es que uno piensa que efectivamente el delincuente hace ese tipo de cálculo entonces ese es como el diagnóstico que inspira a decir bueno entonces modifiquemos esto y hagamos una pena de multa en serio y ahí viene este concepto del día multa que parte también de otra consideración hagamos que cada persona tenga su propia unidad o sea mi día multa es distinto al tuyo y al tuyo ¿por qué? porque lo que se persigue es que sea disuasivo el cálculo de esa unidad tiene que ver con mis facultades patrimoniales si yo supongamos tengo un patrimonio de cuatrocientos millones de pesos no tendría sentido que mi día multa sea igual que el día multa de una persona que tiene ingresos mensuales por un millón de pesos porque si yo comparto el mismo día multa esa amenaza no tiene ningún sentido para mí entonces la idea es que tenga algún correlato la multa o el cálculo de la multa a la cual yo me arriesgo versus mi patrimonio y a eso punta el día multa ahora como bien dice Hugo primero no es amigable ¿no es cierto? para cualquier persona que se enfrenta a esta ley y lo mira no es para sacar el abaco ¿no es cierto? pero es algo que hay que entender la fórmula particularmente para los abogados que no somos tan dados al tema matemático pero la verdad es que es algo bastante simple el valor de cada uno como día multa corresponde al ingreso diario promedio líquido del último año anterior digamos o del año anterior al cual se inició una investigación penal en mi contra en términos súper simples si yo tengo un ingreso promedio o sea un ingreso mensual de un millón de pesos ¿no es cierto? por 12 dividido por 365 suponiendo que no tengo ninguna otra renta ese es el valor de mi día multa si me condenan me van a condenar y la ley ahora dice si usted lo condenan a un delito por ejemplo que está amenazado de la ley con una pena de 61 540 días entonces usted en multa puede ser condenado de 11 a 50 días multa eso está establecido en la ley los rangos igual que los rangos de pena privativa de libertad están establecidos en la ley ahora se establecieron entonces yo enfrentado a eso decir ya si mi día multa vale supongamos 120 mil pesos entonces yo sé que si comete ese delito que tiene asociado de esa pena puedo exponerme como pena pecuniaria como multa a un máximo de 50 por 120 mil pesos ese es el cálculo pero a lo que apunto es que más allá de que nos convenza o no nos convenza está inspirado por ese tipo de evaluación ahora uno dirá bueno pero esto es la papa o sea si yo me veo enfrentado a esto entonces obviamente declaro todo por el mínimo guardo todo nadie va a saber cuál es mi real patrimonio evidentemente eso es imposible de evitar pero la ley previendo esa posibilidad tiene un correctivo y dice que cuando finalmente este día multa determinado sea digamos totalmente desproporcionado frente al patrimonio que yo parezco tener el juez puede ajustar hasta por el duplo ese día multa ya y esa es la idea la ley aparte establece mínimos y máximos en fin pero lo relevante más allá de la responsabilidad a las cuales nosotros como personas nos exponemos es que el día multa es el mismo sistema para las empresas y poniéndonos en el caso de la pena más grave con un ingreso líquido diario promedio de una empresa más alto estamos hablando que podríamos llegar a una multa de 120 mil millones de pesos ya o sea si antes la gente decía libre competencia estamos asustados por las 30 mil UTA bueno ahora estamos hablando de la pena más grave a la empresa que tuviera los ingresos más altos pero en ese cálculo de máximos que en el fondo día multa máximo de 5 mil UTA por pena máxima de creo que son 300 días multa nos da esa cifra entonces es para preocuparse muchas gracias muchas gracias Verónica justamente hay que preocuparse ya si hay unos temas también ojo que ese patrimonio no es que venga derivado de la actividad en la que se comete el delito puede ser un patrimonio derivado de cualquier otra cosa de otra fuente de ingresos igualmente más es responsable y Don Max otro tema que nos queda pendiente o sea lo mencionabas tú entonces te está haciendo cargo el conjunto de riesgo y los riesgos no solamente derivan de dentro de la organización sino que también pueden derivar de un conjunto de proveedores de servicios o proveedores que ustedes necesitan ya y que es usual dentro de la empresa especialmente en el mundo de la empresa bancaria y que no necesariamente son cosas que pueden estar internalizadas entonces básicamente ¿cómo tú ves que hay que ajustar el modelo para efectos justamente del modelo de prevención para hacernos cargo básicamente de poder tratar de delimitar responsabilidad especialmente mira lo que es responsabilidad de lo que son estos proveedores versus lo que es responsabilidad de la organización misma sí efectivamente y lo mencionó también Ángela respecto a lo que implica el pensar que uno también como empresa se tiene que empezar a preocupar también de los modelos de prevención de estos proveedores entonces básicamente hay un tema de ver cuál es el costo de eso el hacer un due diligence respecto a la empresa tercera cuánto acceso de información nos entrega tenemos que llegar al convencimiento de que tiene un estándar igual o superior al que estamos aplicando nosotros para poder hacerlo de forma tranquila ahora si tienes tres proveedores eso es fácil de hacer si tienes 200 proveedores eventualmente proveedores que están en otros países eso es mucho más complejo y como señala Erónica uno tiende más bien a una suerte de concentración a un derisking de decir oye si efectivamente voy a aplicar a lo mejor reglas súper fáciles no voy a trabajar por ejemplo con proveedores donde no tengan un supervisor financiero X si no tienes supervisor financiero entonces saco a esos proveedores de esos países exantes y eso te lleva a un tema de concentración de mercado que espero que no haya sido el objeto de la ley pero si es una reacción natural de cualquier empresa en términos de que no tenemos omnisciencia no sabemos efectivamente contra todos los riesgos que nos estamos enfrentando y por tanto lo que vamos a hacer es decir este va a ser nuestro apetito de riesgo esto es lo que queremos efectivamente enfrentar y aplicarle el mismo deber de diligencia a los proveedores con los cuales debemos estar trabajando muchas gracias Max quisiéramos abrir si existe alguna consulta así que por favor con toda libertad muchas gracias gracias muy buena presentación muy buen resumen porque es un tema súper amplio tengo una pregunta se ha visto mucha preocupación en conversaciones como esta muchas publicaciones seminarios etcétera etcétera pero como ven ustedes la ocupación de este tema me queda claro que las empresas más grandes que tenían implementado modelos están trabajando en actualizarlo pero hay muchas empresas tipo mediana algunas más chicas o que tenían modelos de papel como ustedes mencionaron o no lo tenían como han visto la reacción en ellos se están preocupando del tema se están ocupando del tema que opinan que han visto al respecto yo dejo abierto para efecto pero por si acaso una de las cosas que acuerden que hay una cosa que se llama la inercia entonces dentro de muchas organizaciones claro dicen oye esto nos preocupa me pone nervioso yo justo venía haciendo una reunión de ese tipo y me decían oye con esto mejor renuncio pero dejo por si acaso hay una cosa inercia pero al final y algo que lo van a decir pero esto es para todas las organizaciones si desde mi experiencia más allá del tamaño que efectivamente es un factor la distinta preocupación o ocupación como dices tú depende de lo fuerte o presente en los gobiernos corporativos o sea yo lo que me ha tocado ver mucho de la del interés ¿no es cierto? por hacerse cargo de estos nuevos riesgos y actualizar los modelos viene del susto de los directores que básicamente en todos los paneles te preguntan ya ¿pero muevo expreso o no muevo expreso? o sea esa es la pregunta no hay otra preocupación entonces cuando tenemos empresas con gobierno corporativo más fuerte más presente ellos como que mueven mueven más el tema pero también a nivel de empresas más pequeñas y medianas por lo menos en mi experiencia si están preocupados ahora a su escala ¿no es cierto? y probablemente con el prestador con que ya estaban y pidiendo un poquito de aire hasta como lo hacemos y tratando de trasladar el presupuesto para el 2024 con tal que igual tratemos de llegar a agosto o sea todos en su justa medida pero a mí me parece que sí que está bastante instalada la ocupación respecto al tema bueno yo eso comparto completamente el diagnóstico de Verónica solo agregar quizás como que la palabra que ha graficado mejor en relación con las medianas las pequeñas y medianas empresas es que están como expectantes están preocupadas pero expectantes no tanto ya de la ley porque se conoce cuál es el resultado de la ley es a quien le prestan servicio yo creo que ahí se va a producir un efecto en cadena fundamental o sea va a depender esto totalmente de acuerdo con lo que dice Verónica va a depender del gobierno corporativo de la empresa de mayor tamaño como eso va a ir bajando y se va a ir radiando hacia el entorno digamos con el que se relacionan los proveedores y en ese sentido los proveedores están expectantes de cuál va a ser en definitiva la postura que va a tomar esta empresa de mayor tamaño en función también de lo que hablábamos antes o sea que la ley sin quererlo también de algunas señales un poco de bueno usted quizás con quererlo a la parte de no externalizar tanto pero sin quererlo el tema de que esto se quede dentro del grupo empresarial que eso también va a tener puede tener algún tipo de impacto entonces yo diría eso la palabra es que están expectantes ¿se escucha? ahí sí a ver de lo que he visto efectivamente el tono que le dé desde arriba hacia abajo el tema cuán fuerte esté dentro de la organización el tema de cumplimiento el oficial de cumplimiento cuánto empuje el oficial de cumplimiento súper importante en el tono de la organización es cuánto le meta fuerza a este tema el oficial de cumplimiento y por último si la ley le da hay un waiver en términos de que no le aplica para todas las empresas las empresas que son más pequeñas las micro y las pymes no le aplica el tema de la responsabilidad penal para la empresa y que se transforme en delito económico y que eso esté afecto al régimen de penas que mencionaba Verónica sin embargo como empresa más grande contratando a este servicio a este tercero más chico yo voy a querer igual de igual forma trabajar con ese más chico eventualmente si está expuesto a los riesgos y no tiene un modelo de prevención lo es evidentemente fuerte me lleva a la segunda pregunta de nuevo un tema de concentración y eventualmente de risking sobre los más pequeños ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? Oscar ¿Alguna otra consulta? ¿Tú querías hacer una observación respecto a lo que estaban comentando? ¿Aló? Una observación justamente lo que dices tú al final yo creo que es lo más relevante la profesionalización de las industrias desde el punto de vista de que en Latinoamérica se da mucho que hay un montón de compañías que prestan servicios sin las condiciones adecuadas y básicamente porque empujan los precios de estos servicios hacia abajo por lo tanto son requeridos por las grandes compañías entonces esto profesionaliza porque vas a requerir compañías de mayor tamaño que tengan la capacidad de tener estos compliance y todo aquello y por lo tanto se produce una mejora de la industria una mejora de los servicios y por lo tanto también una mejora de los servicios hacia los clientes así que yo creo que viaja más hacia una externalización más profesional que hacia una internalización sobre todo porque ya los contratos lo que traen son boletas de garantía en forma muy importante que cubren que cubrían los riesgos que existían y van a tener que cubrir los riesgos que ahora existen en el total y además en los contratos hay una serie de condiciones y revisiones de certificación que requieren las compañías en términos tecnológicos que ahí también hay una serie en términos de datos o sea hay una serie de normas que se aplican a las grandes compañías que se llevan hacia las compañías medianas o grandes también que prestan estos servicios así que yo creo que más viaja hacia una profesionalización y a la eliminación de compañías que a veces ni siquiera cumplen con normativas que son de orden laboral y ahí viene mi segunda la pregunta ahora respecto de las compañías son una una persona jurídica pero la persona jurídica no es un abstracto es una sumatoria de personas naturales los que terminan cometiendo los delitos son personas naturales ya sea por colusión o por lo que sea pero son personas naturales ¿cómo esto afecta el mundo laboral a través de un update de los contratos? o sea cuán duros o cuántas normas se van a tener que incorporar o cuántos anexos a los contratos de tal manera de que las compañías se salvaguarden porque no es llegar y cometer el delito y decirle bueno mi papá paga ¿no? que son las compañías o sea ¿cómo yo llevo a que las personas también se vayan haciendo cada vez más responsables? y doy un ejemplo en específico que no sé si es tan directo pero el tema por ejemplo del fraude que se produce al fisco a través de las licencias médicas o sea hay una cosa que podría contemplar una compañía o podría contemplar el Estado que hay un fraude desde la compañía porque un 200 trabajadores de un total de mil trabajadores presentan licencias falsas que hoy día están muy metidos en el tema entonces o hay otro tipo de delitos ¿cómo funciona esa parte? ¿cómo va a cambiar la normativa cómo va a meter anexos de contrato que sean mucho más restrictivos en lo laboral? a ver yo creo que hay dos planos distintos por lo menos en lo que a mí me ha tocado conversar un plano es lo que comentaba Ángela que evidentemente aquí no solamente va a haber pega para los penalistas sino que mucho trabajo para los abogados laboralistas y comerciales de ver justamente cómo reforzar los contratos y un montón de otros temas también por figuras delictuales nuevas que se yo pero yo creo que eso no va a cambiar mucho porque el día de hoy ya las buenas prácticas son que en aquellas relaciones que son formalizadas mediante contrato porque hay todo un mundo de prestación de servicios que el respaldo la factura la orden de compra o el mail ¿no es cierto? pero en aquellos ámbitos en que efectivamente las relaciones comerciales están respaldadas por contrato ya hace bastante rato que se vienen trabajando las cláusulas también los anexos de los contratos de trabajo en fin a mí me parece que el ámbito más complicado es de la tercera de la especialización de la subcontratación no por el tercero que yo contrato para gestión en asuntos míos como un asesor como un agente de aduana sino el tercero de mi empresa relacionada ¿por qué? porque en el fondo yo no me puedo meter a revisar la cláusula que tiene con el tercero con la persona que subcontrata porque tengo riesgo de borrar esa barrera que frente a la justicia laboral a mí no me transforma en empleador o sea que a través de ese tipo de aspiraciones de meterme en la regulación del contrato que tiene mi subcontratado con sus empleados yo pueda estar traspasando esa línea y frente a la legislación laboral asumiendo roles de empleador y ese es el problema pero en la primera frontera en mi relación con mis trabajadores o con mis prestadores o proveedores creo que es un poquito más de lo que ya se viene haciendo ¿alguna otra consulta? ¿alguna otra pregunta? ¿dudas? a lo mejor dudas muchas pero no sé si pregunta ¿alguien? bueno quiero pedir un aplauso para Hugo Ángela Verónica y Max y agradecerles la participación en este panel y a nombre de ciclo de riesgo LATAM ciclo de riesgo Chile darle las gracias por haber participado del noveno conversatorio quedan todos gentilmente invitados a participar del décimo que ya va a ser año 2024 y aquí el año comienza en marzo así que por ahí será la fecha el año laboral de vera digamos porque el resto antes estamos todos de vacaciones pero queremos seguir como digo invitarlos a que participen que yo tengo sus correos de la mayoría de ustedes para ser los partícipes de nuestros newsletters estamos en LinkedIn y queremos también ampliarnos a otras redes sociales de manera de tener una activa interrelación con nuestros patrocinadores con nuestros lectores y con nuestros asistentes muy amables muchas gracias y será hasta la próxima y vera